de la mañana con seis minutos, hacemos un recuento el martes pasado elementos de la fiscalía detuvieron al ex presidente del PAN, diputado del secretario de educación Antonio Gloria Morales por su probable responsabilidad en el delito de peculado en particular de la compra de una propiedad en dos mil ocho la casa de Jalisco en Chicago con un costo total de tres punto cinco millones de dólares con el tipo de cambio de aquel momento estamos hablando de una propiedad en torno a los cincuenta millones de pesos más o menos en términos reales y lo que dice la fiscalía en una carpeta que comienza a abrirse en dos mil dieciséis con una denuncia de la Contraloría es que habría esta propiedad se compró con un sobreprecio a un sobreprecio de uno punto cinco millones de dólares. Platicamos con Luis Chávez, él es socio de la firma del Toro Asociados y abogado defensor en este caso de Gloria Morales. Señor Chávez, muy buenos días. Hola Enrique, muy buenos días. Ustedes dicen que es un asunto político, ¿No? Pues no, eso no no es un juicio que a nosotros nos corresponde hacer como su defensa, lo que sí sostengo es que se trata de una acusación que no tiene ningún tipo de sustento técnico. La acusación Enrique consiste no en el supuesto sobreprecio con el que se adquirió esa finca. Sí. Sino en que en el año dos mil ocho el órgano directivo del Haltrade decidió y autorizó la compra de un inmueble ubicado en el número diecinueve treinta y tres de la calle Melrose en Chicago y en el año dos mil nueve ese mismo órgano directivo del Haltrade decidió sustituir el inmueble por uno distinto ubicado en la misma zona. Sí. En el número mil seiscientos. Sí. Esa es la acusación sobre la cual versa el asunto. O sea, era una propiedad en dos mil ocho y otra en dos mil nueve y la que se adquiere esa en dos mil nueve. Así es. Y en ambos, en ambos casos, la decisión pasó por el órgano de decisión de este organismo descentralizado, Haltrade, del cual conviene si precisar, no forma parte y nunca formó Antonio Gloria. De ahí lo endeble de la acusación. O sea, quien autoriza, estoy viendo, me parece que es Mural quien publica hoy las las firmas de de del del Haltrade y y si no aparece, pero digamos, es es la última, el último que tenía la decisión sobre la adquisición de esta de esta propiedad era precisamente este organismo. De hecho era el único. El único. El máximo órgano de decisión a quien le fue conferida la administración y el correcto cuidado de los recursos del Haltrade. Era un un organismo o un consejo directivo institucional, es atípico en la administración pública, pero estaba integrado por cuatro consejeros independientes. Sí, si estoy viendo Canaco, incluso está presente algunos, American Chamber. Sí. Una asociación por ahí de hoteleros y moteleros de Jalisco y cuatro integrantes de algunas dependencias variadas del gobierno del estado. De ninguna de esos cargos tomaba algún tipo de decisión el señor Antonio Gloria. Entonces, si no formaba parte del órgano que sí decidió la adquisición de la compra, de qué se le acusa a Antonio Gloria, pues la acusación es muy burda. Lo que se razona respecto de su persona es lo siguiente. En el año dos mil nueve, cuando este órgano de Haltrade, de control, decide sustituir al Inueble, invitan al señor Antonio Gloria, que entonces se desempeñaba como coordinador de políticas públicas, para que platique respecto de la viabilidad o no del proyecto de abrir una casa Jalisco en Chicago. No respecto de la conveniencia de comprar determinado inmueble. Donde ahí no tenía, donde ahí el secretario Gloria no tenía decisión. Nivel en el entierro. Sí. Cudió, sin derecho a voto, desde luego, como un simple invitado, únicamente a decir que al ser Chicago, la segunda entidad con mayor, con más migrantes jaliscienses, resultaba sí conveniente el que se estableciera una casa Jalisco. Esa fue la única intervención de Antonio Gloria, misma intervención que también fue secundada por los consejeros que sí ejercieron su derecho a voto en esa asamblea y decidieron cambiar el inmueble que previamente habían decidido comprar. Es decir, eso es en este momento cómo vinculan la propiedad de Chicago con el ex secretario Gloria. Ese es el único aspecto. La declaración de que era importante invertir en una casa ahí precisamente. Tal cual. Mira, sería tanto como si a propósito de mi intervención en tu programa, al concluir la producción decidiera comprar una serie de micrófonos. Sí. Y diez años después a mí me acusan porque yo estuve presente en tu programa. Sí. Es así de burda la acusación. Entonces, si es tan endeble, Luis Chávez, ¿por qué un juez determinó la orden de aprehensión? Pues mira, yo quiero pensar que se trata de una cadena de errores. Es un asunto muy añejo, sí muy voluminoso. El juez únicamente tuvo un día para analizar la consignación que le hizo el ministro público. El expediente se lo remitieron el primero de agosto y el día dos de agosto, al día siguiente, decretó la orden de aprehensión. Es un expediente si bien sencillo por cuanto a la imputación de Antonio Gloria, es complejo en cuanto a su volumen, son cuatro o cinco tomos. Entonces, yo quiero pensar que esta circunstancia pues llevó a este injusto, ¿no? Y que a propósito de estos días que hemos tenido para poder revisar el expediente. Sí. Y poner todas sus carencias, el juez podrá tomar una determinación distinta al resolver la situación jurídica de Antonio Gloria. Y tú crees que fue simplemente un error, no hubo ni presiones, ni nada para que él decretara la 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 de formar prisión. Pues mira, es lo que esperaría, ¿no? Ahora, abogado, en ese mismo sentido, ¿cuándo es la audiencia también para el desahogo de pruebas? Mira, como este es un asunto derivado del sistema tradicional, no hay una audiencia para el desahogo de pruebas, ya presentamos nosotros nuestros elementos por escrito. Por escrito. Por ser del viejo sistema, ¿no? Está en el viejo sistema. Entonces, el juez, el próximo lunes, tendrá que valorar lo que planteó la fiscalía y contrastarlo con lo que nosotros ya presentamos, y decidir si dicta auto de una prisión a Antonio Gloria o auto de libertad. Has estado en comunicación con con tu cliente, por supuesto. Sí, desde luego. ¿Y qué te qué te dice él? Mira, es una situación compleja, desde luego, está por una parte consternado, en la medida en que al ser tan burda la acusación, pues la injusticia es mucho más evidente. Él considera que su encarcelamiento desde luego es absolutamente injustificado, pero por otra parte desde luego que está muy confiado, muy echado para adelante, sabe que al no existir elementos ni de hecho ni de prueba que lo incriminen, pues tendrá que salir libre. ¿Y él asume que hay algún elemento político detrás, abogado? Pues mira, él está concentrado ahora en su defensa, hemos estado trabajando de la mano con él para revisar exactamente cuál fue su intervención en este hecho. No ha sido un trabajo tan arduo, afortunadamente, porque la verdad es que es muy sencillo advertir que no no tenía ningún tipo de contacto o intervención con esa compra, pero por ahora hemos estado enfocados más bien en la parte técnica. Si el si el lunes Antonio Gloria sigue sigue en en prisión, ¿cuál va a ser su posición de ustedes como como grupo de abogados? Pues será la misma, tendríamos que, sería un desastre, sería catastrófico para la, para la, el Estado de Derecho y para las instituciones de Jalisco, el que se mantenga en prisión a una persona que es visiblemente inocente. Tendríamos que, desde luego, acudir a la justicia federal para propiciar la liberación de Antonio Gloria. Está en Puente Grande, ¿verdad? Está en Puente Grande, está en Puente Grande, ¿no? Estamos acostumbrados, Enrique, por años, al carcelazo y a que eventualmente los asuntos no prosperen. Sí. El, el índice de eficacia de las fiscalías, no solamente la de Jalisco, sino la de todo el país, es bajísimo. Y es precisamente por este tipo de situaciones. Entonces, el que se procese y se mantenga en prisión a Antonio Gloria, aún sabiendo que ese caso no podrá llegar a una, a una sentencia condenatoria, pues en nada buena a recuperar este estado de derecho, y sí, eh, coadyuva a generar este estado de, de la sociedad de percepción de impunidad, ¿no? Ha aparecido el nombre, antes de despedirte, eh, abogado Luis Chávez, socio de la firma del Toro y a, y asociados, ha aparecido el nombre de, eh, Fernando Villalba. ¿Quién es Fernando Villalba en este caso? Fernando Villalba está acusado, eh, es respecto de su persona, eh, contra quien se enderezó la acusación, eh, toda la averiguación previa fue en su contra, a Antonio Gloria se le tenía como testigo hasta hace pocos meses, eh, y Fernando Villalba efectivamente también fue acusado, eh, él era el gerente general de este organismo, Haltrate, es quien decidió o quien confirmó la compra de esta casa. Tampoco está acusado de hacer una compra a sobreprecio, cosa que ciertamente habría sido relevante para el derecho penal y para los calicientes, de lo único que se le acusa a ambos es de haber comprado un inmueble en lugar de otro, a pesar de que ambos inmuebles fueron autorizados por parte del máximo órgano de decisión del Calteo. Pero peculado sí es malversación de fondos. No, peculado es, bueno, sí, peculado exige el desvío de fondos. Para labores personales, políticas, lo que sea, ¿no? Así es, pero no puede ser un desvío de fondos el que se compre una casa por otra, si en ambos existió autorización por parte de este consejo, lo que desde luego ni siquiera forma parte de nuestra defensa porque en eso no intervino Antonio Gloria. Entonces, es como circundante el caso. Entonces, Fernando fue quien quien firmó. Fernando Villalba fue quien terminó firmando esta, esta, la Contraloría comenzó el proceso contra él, ¿no? En particular. Sobre el asunto de la prescripción, ocho años y nueve meses, digamos, uno pensaría que ya el delito dos mil diecisiete, tal vez dos mil dieciocho, pues ya habría proscrito, ¿no? Ya, ya prescrito desde hace más de un año, o sea, por mucho, desde enero del dos mil dieciocho, venció el plazo, este plazo amplio que tuvo el Ministerio Público para poder investigar y procesar el caso en caso de que tuviera elementos. ¿No fue una compra hecha a plazos que te puede extender un poquito la prescripción? Fue una compra efectivamente hecha a plazos que no es una causa que te permite extender la prescripción porque el delito de especulado es un delito de naturaleza instantánea que se agota en un solo momento y a partir de entonces es que se comienza el cómputo de la prescripción. ¿Qué fue? ¿Qué es exactamente el día que se da el primer pago? Que es el día en el que se realiza la compra. La compra directamente. Abogado Luis Chávez, gracias por estos datos y estaremos atentos de aquí al lunes. Gracias. Al contrario, muchos saludos. Nueve de la mañana con diecisiete minutos, vamos a ir al corte, ya están aquí con nosotros nuestros invitados de este viernes, vamos a hablar de, bueno, se ha popularizado como la ley antichancla, pero en términos generales estamos hablando del derecho de las niñas y de los niños, de la infancia, vamos a platicar sobre este tema y más adelante con Juliana Tilano analizamos el caso Lomelí, el anuncio de su regreso, de Carlos Lomelí. Nueve de la mañana con veinte minutos, gracias por seguir aquí con nosotros, estamos en Caracara este viernes nueve de agosto y después de haber platicado con el abogado Luis Chávez, ahí están tus comentarios que en unos minutos más los leemos de la entrevista que tuvimos con el abogado de Antonio Gloria. Bueno, en Sinaloa se aprobó una ley que ha sido popularizada como la ley antichancla, ya sabemos que en México tenemos gran creatividad para ponerle nombre a las legislaciones, prohíbe cualquier castigo físico a los niños o a las niñas, la legislación también señala que la violencia familiar no se justifica en ningún caso ni como educación formativa y el propósito es evitar sobre todo los castigos corporales, esto ha generado una polémica entre algunos padres de familia, en posiciones a favor, en contra y nos gustaría platicarlo esta mañana con Verónica Juárez que es coordinadora de los diputados federales del PRD. ¿Cómo estás Verónica? Hola, muy bien, gracias, muy contenta de poder estar aquí contigo, con todo tu auditorio y poder abordar algunos puntos de vista y algunos comentarios sobre este tema que me parece muy trascendente para las niñas, niños y adolescentes que finalmente son para quien va dirigida esta reforma que ahora está en Sinaloa, pero que es un tema que no es nuevo, es un tema que se ha abordado ya desde hace años, particularmente en el 2014 cuando se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tuvo, fue un debate muy amplio y este en particular, este tuvo distintas posiciones porque hay quienes todavía no consideran a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Ahí está el fondo del asunto. Tomás Trinidad López, responsable del área de niñas, niños y adolescentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Enrique, buenos días, muchas gracias por la invitación y gracias al auditorio que está escuchando y vamos a en adelante reflexionar sobre este tema tan controversial como lo acabas de mencionar, pero vamos a darle el enfoque de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Menónica, ¿es necesaria una legislación? Así es decir, ya si es una referencia a la a la ley federal, lo que supuso en dos mil catorce, ¿es importante que los estados legislen sobre sobre este tema? Sí, a mí me parece indispensable, pero además de legislarlo, me parece que tienen que ir acompañadas de distintas acciones para garantizarlos. Te decía que ya en el debate que se dio cuando se aprobó la ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando estábamos discutiendo este tema, lo que se pudo avanzar es de que se deben de abstener, de tener cualquier tipo que se tenga cualquier tipo de violencia para niñas, niños y adolescentes, y hay quienes estuvimos en ese entonces debatiendo que era necesario la prohibición. Entonces, ya ahora... O sea, ni una nalgada, para entendernos, ni una nalgada, ni una nalgada es, digamos, viable, viable para educar. No, no lo es. Y entonces, este, hubo asociaciones de padres de familia, particularmente, en donde ellos reclamaban el derecho de educar a sus hijos como mejor entendiera cada uno, cada una de ellas. Entonces, ya desde... se dieron pasos cuando se aprobó la ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes, en Jalisco en particular, también se hizo la armonización, que es lo que está pasando ahora en el Congreso de Sinaloa. Lo que es cierto también... Esto es una armonización. Son armonizaciones, porque es una ley general que obliga a todos los estados a tener su propia ley. Yo lo que pensaba es, pues sí, eso ya está prohibido, o sea, no es necesario sobrelegizar, pero me dices, los estados armonizan. Están armonizando su ley y también las perfeccionan a partir de sus funciones y atribuciones a nivel estatal. Y un comentario muy rápido, hace apenas unas semanas aprobamos en el Congreso de la Unión la prohibición, que hay diferencia entre abstenerse y prohibir. Y se hizo una modificación al Código, al Código Civil, al Código Federal, a nivel federal, en el Código Civil de manera particular, y se hizo una modificación también al artículo 105 de la Ley General de Derechos de Niños y Niños y Adolescentes. Es decir, esto es una armonización y me parece que tiene mucho que ver en cómo se garantiza este derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a vivir libres de violencia, de cualquier tipo de violencia provenga de quien provenga, incluyendo a los padres y madres de familia. Tomás, dinos. Sí, quiero irme más atrás, más atrás del porqué de los derechos humanos y porqué estas políticas estatales, nacionales o internacionales de decir no al maltrato. La Convención sobre los Derechos del Niño, que es un tratado internacional donde todos los países actualmente, es el tratado internacional donde la mayor parte de los países han firmado, salvo los Estados Unidos, porque los Estados Unidos comenta que ellos no tienen vulneraciones de derechos en el caso de los niños americanos de ese país. En 1919, me voy a remontar, hasta el tema de la Primera Guerra Mundial y posterior la Segunda Guerra Mundial, voy a hablar de un personaje, un personaje, Eglit Ingep. Ella es la fundadora de Save the Children y es la precursora para que este tratado internacional fuera firmado y fue la que comenzó con esta idea de defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y la organización internacional que ha trabajado intensamente sobre el tema de derechos, justo Save the Children y de ella emana, a través de las cartas que Eglit Ingep estuvo trabajando, emana esta Convención sobre los Derechos de los Niños que actualmente, justo en este año 2019, México va a cumplir 30 años de haber firmado este tratado internacional donde tiene que armonizar lo que comentábamos, todas las leyes locales de país y las leyes estatales. Como bien comentó la diputada, el 4 de diciembre del 2014 se emite la Ley General sobre los Derechos de los Niños, en el caso de Jalisco, para el 2015 en agosto y entra en vigor hasta enero del 2016, pero crea dos macroestructuras. Esta ley general es fabulosa, no fue creada también desde el escritorio, fue una ley que defendió los organismos de la sociedad civil, sociedades de padres de familia, empresarios inclusive, y organismos internacionales como Save the Children o Children International que defienden los derechos de las niñas, niños y adolescentes a nivel mundial. Esta ley fue reflexionada en todos los aspectos. Desde el 2014, Jalisco participó en esta ley general y Jalisco hizo lo suyo al armonizarla en el 2015 y emitirla en el 2016 y te comentaba que esta ley crea dos grandes estructuras. Una es el sistema integral de protección de niñas, niños y adolescentes. Este sistema trabajará o trabaja actualmente que Jalisco tiene su sistema estatal de protección sobre el tema de políticas públicas adecuadas porque todos los estados en el 2015 tuvieron, porque había término, tuvieron que armonizarla a la ley general. Esto, como dijo la diputada, están haciendo actualizaciones a sus leyes locales, que es lo que está pasando con el estado. O sea, en Jalisco ya tenemos una ley antichancla. Sí, claro. Ya la tenemos, ya se aprobó. Te comentaba, desde el 2015, Jalisco hizo lo propio. Y entró en vigor en enero del 2016 y se crean estas dos macroestructuras. Una es el sistema integral de protección que se encarga de generar políticas públicas, proponer presupuestos, proponer programas que vayan a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Jalisco. Y otra macroestructura es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La Procuraduría se encarga de proteger, garantizar y restituir cada derecho que ha sido vulnerado. En el caso de los niños que son, justo con el tema que nos trae, maltratados. Sí. Física y emocionalmente, niños en situación de calle, todos los perfiles o problemáticas de riesgos psicosociales que tienen la niñez en Jalisco. Entonces, estos dos órganos importantes que dependen del gobierno del estado y que los municipios tendrán que hacer lo propio, o sea, tener las estancias a nivel municipal para proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, estamos hablando de desde 1919, donde se todo el debate sobre este tema. Los derechos humanos de las niñas. Los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Diputada, si un padre, una madre, maltrata a sus hijos, ¿a qué se puede enfrentar? Es decir, ¿esto hasta dónde puede escalar en términos judiciales? Bueno, la armonización que se hizo en esta ley y lo que se ha trabajado está en una ley de garante de derechos. Es decir, este, que ese es uno de los asuntos, estas obligaciones que se tienen. Pero por otra parte, los padres y las madres, dependiendo del maltrato que tenga el niño o niña adolescente, pues, sobre todo aquellos que son de lesiones, que tardan más de quince días en sanar. Aquí, por ejemplo, veía que en el último año, en dos mil dieciocho, perdón, en el hospital civil de Guadalajara, se atendieron más de seiscientas, de seiscientos casos, seiscientos cuarenta y siete casos que tienen que ver con maltrato infantil. Es decir, seiscientos cuarenta y siete casos, estamos hablando, pues, de que es lamentable que eso nos ocurra, esto es lo que nos lleva cuando decimos, bueno, pues, una nalgada está bien para educar, un chanclazo, un jalón de oreja, este, a eso es a lo que nos lleva, a llegar a extremos en donde no hay límites y corre, por cierto, pone en peligro la vida de las niñas, niños y adolescentes. Y en todos aquellos también que sufren esto, pues, son secuelas que los marca de por vida. Hay violencia psicológica, violencia física, violencia física extrema, que eso, a final de cuentas, tiene mucho que ver en la construcción de vida de las niñas y adolescentes, en la construcción propia de su ciudadanía, y por eso, luego nos quejamos de por qué estamos sufriendo tanta violencia. Actualmente se está viviendo la, hay violencia generalizada en todo el país, violencia por desgracia también, como decía, este, quien ahora está al frente también de la Comisión de los Derechos Humanos en la Ciudad de México, Nachely Ramírez, que hace una publicación muy buena donde dice, ¿qué ocurre detrás de la puerta? Es decir... Hacia adentro de la casa, ¿no? Hacia adentro de la familia. Y me parece que es ahí donde tenemos que romper paradigmas de esta nueva relación que debe de existir entre todos los integrantes de una familia para garantizar, este, pues, como decía ya, que, que vivan libre de violencia las niñas, niños y adolescentes, en principio, en familia. Ahorita vamos a leer los mensajes que nos está mandando el auditorio Tomás, pero ¿qué le dices a esas madres, padres que dicen, es que hay que tener mano dura? Incluso tú decías, Verónica, vemos la violencia que hay en las calles, vemos la violencia que hay en el país, mucho de esa puede ser un espejo también de la violencia que se vive al interior de los, de los hogares, pero hay una lectura opuesta que dice, precisamente porque no hay mano dura en las casas, por eso vemos la violencia hacia afuera, con una juventud descompuesta, con, sin valores, que es lo que estamos exactamente recibiendo en, en este momento en los chats. ¿Qué le respondías a una familia que habla de, de, de mano dura? Para educar hay que tener mano dura. Ya, quiero sumar también a la, a la pregunta que hiciste antes de qué podría pasar a los papás que golpean, maltratan, y sumar también que es, otro concepto es la omisión de los, de cuidados, ¿no? Por omisión de cuidados pasan muchísimas cosas. Que es violencia. Que es violencia. Este, te comentaba de los dos órganos, la procuraduría se encargará de, cuando hay una queja o una denuncia, la procuraduría de protección, inclusive los papás pueden perder la patria potestad de sus hijos, ¿no? Si, si incurren en ese delito. La violencia familiar actualmente. Va desde, desde temas de, puede ser hasta cárcel, a. A la pérdida de patria potestad. Así es. Este, y regresando a la pregunta, ¿qué le, qué puedo contestar con los papás? Este, y el término, como tú lo manejas, mano dura. No, no, yo lo manejo, te lo digo porque están, están llegando al chat. Están llegando al chat. Y tiene que ver con un contexto que actualmente, y nos ha pasado, y no quiero generalizar, pero no sabemos formar, no sabemos formar a nuestros hijos. Porque nosotros tampoco nos enseñan la forma. Porque nosotros no nos enseñan, y no hay una escuela donde puedas ir y digas, este, voy a estudiar una licenciatura en formar a mis hijos. También ahorita Marta González nos dice escuela de padres. Pero, ajá, claro, en el DIF, los DIF municipales y el DIF estatal tienen programas de escuelas para padres. Estos programas se enfocan en la educación, en la formación, en la dignidad de los derechos, en la dignidad de los niños, pero sobre todo en la formación, en el amor y la paz, ¿no? Y si nos vamos más adentro a desglosar escuela para padres, tiene que ver también con que sepas comunicarte con tus hijos y que enseñes a tus hijos a tomar decisiones adecuadas. Bueno, yo quisiera hacer un comentario al respecto, que esta ha sido la forma como hasta ahora, digo, la ley tiene poco, su implementación ha sido muy complicada, lo que tiene que ver con el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, ha costado trabajo, no tiene recursos, a la hora que se complementa en los estados también es muy difícil, y qué digo yo ahora de la implementación de los sistemas municipales, que también todavía estamos ahí en falta, que es muy necesario y que es el lugar que más cercanía tiene con las ciudadanas y con los ciudadanos, pero hasta ahora estos son los resultados que tenemos cuando ha habido mano dura, es decir, me parece que a todos nos han formado y estos son los resultados que tenemos, en donde vivimos la violencia generalizada, me parece entonces que si rompemos los paradigmas de cómo se ha venido teniendo ese tipo de relación en familia, educando y demás, pues podemos, en mi opinión, seguramente pasar a otra etapa, diría yo, en donde sí es viable, este, te lo digo, cuesta trabajo, yo tengo una hija de ocho años y jamás ha recibido una nalgada, cuesta trabajo negociar, cuesta trabajo atender, cuesta es más fácil, es más fácil la nalgada, es más fácil la nalgada, pero lo que es necesario también es de que deben de venir acompañados de distintos programas, y ahí es cuando ya vemos qué se hace desde los gobiernos, como una responsabilidad que se tiene para acompañar a los padres y a los madres, para así tener escuela de padres, pero que las niñas y niños, en la medida en que se garanticen todos sus derechos, es en la medida en que también, este, podemos abatir. Nos ponen también en el WhatsApp, diputada, dicen, el papel de los medios de comunicación, nos dicen también el papel de la televisión, de las telenovelas, de las series que en este momento existen, es importante eso en términos de la generación de una cultura distinta de relación de los padres con los hijos. Y que tiene que ver también con el desconocimiento de la ley. La ley general y la ley estatal de los derechos de los niños regula también a los medios de comunicación, es decir, los medios de comunicación, en la parte de contenidos y en la forma de los mismos programas, pueden llegar a vulnerar derechos de los niños, o malinformar. Entonces, quien tendrá esa facultad es la misma procuraduría de emitir una medida especial de protección. ¿Pero se ha hecho? No, y por eso te estoy comentando que también tiene que ver con el desconocimiento de la ley y la aplicación de la misma. Muchos programas de televisión, siempre pasa eso. Yo te voy a platicar una experiencia que tuvimos, este, de manera muy particular con el programa de Laura Bosso. Yo no quité el dedo del renglón hasta que logramos que saliera el programa de Laura Bosso del aire, porque nos parecía que además de revictimizar a niñas, niños y adolescentes, este, hacía la violencia y entonces, este, pero fue complicado porque a final de cuentas, y lo digo así abiertamente, cuando dicen sale del aire, no sale por todo lo que decíamos, sino le dan una salida y ella dice regresaré muy pronto. Qué bueno que no ha ocurrido, pero tiene que ver, este, si esta relación que se tiene también con los medios, este, me parece que también luego se hace apología de la violencia, lo que tiene que ver con la música, lo que tiene que ver con la, pero todo eso, a final de cuentas, tiene que ver con una convivencia diaria, ¿no? Desde el enfoque de derechos humanos, todos tenemos responsabilidad en la formación de las niñas, niños y adolescentes mexicanos y de Jalisco, o sea, tanto la ley establece que tanto el gobierno tiene la responsabilidad de lo que usted comentaba, de emitir programas adecuados, que fomenten la convivencia familiar, la educación en la paz, en la educación de derechos, tanto los medios de comunicación, todas las entidades, inclusive, bueno, los papás desde luego, ¿no? Cada quien tendrá que hacer lo suyo para formar, para formar a los niños, ¿no? Los papás algunos nos comentan, es que los niños ya conocen sus derechos y me dicen, y es que yo tengo derecho, yo tengo derecho, pero, o sea, tenemos que formar a los niños en derechos, pero también en deberes, los papás, no, también tienen obligaciones, no, los niños no tienen obligaciones, las obligaciones son de los adultos, de nosotros los adultos, cuando cumplimos 18 años ya tenemos deberes como ciudadanos, los niños no, los niños, digo, obligaciones, los niños no, los niños tienen deberes, si vas a la escuela, tienes el deber de hacer tu tarea. Dejenme ir al corte, nueve de la mañana con 37 minutos, seguimos platicando esta mañana con Verónica Juárez, con Tomás Trinidad López, están llegando muchos mensajes de WhatsApp, 3318-8076-41. 9 de la mañana con 41 minutos, gracias, hay mucho tema sobre sobre este asunto, estamos platicando sobre la ley antichancla que se aprobó en en Sinaloa, no sé si quieran hacer algún comentario más antes de leer los mensajes, Verónica Tomás, sobre sobre este asunto. Mira, yo hacerte un comentario y decíamos que hasta donde vamos ahora, conforme han avanzado los años y que hemos podido avanzar en algunas cosas, pero que todavía sigue lo que dices tú, la mano dura en las familias, el 63% de quienes tienen entre 1 y 14 años de edad en nuestro país han sufrido algún tipo de maltrato, algún tipo de violencia y el 6% de violencia extrema, y cuando estamos hablando ya de violencia extrema, tiene que ver con que si los queman con un cigarrillo, tiene que ver con si los queman con una plancha, tiene que ver con ahorcamientos, tiene que ver si los lanzan de un lugar elevado y demás, y todo empieza con una nalgada, todo empieza O sea, cuando empiezas a analizar el caso, te das cuenta que empezó con violencia tolerada. Así es. Y recae en ese extremo, ¿no? Y bueno, yo comentar también que la prevención no cuesta, no es necesario hacer grandes programas de gobierno con grandes presupuestos, de verdad, la prevención no tiene costo, ¿no? Desde en la misma casa de los papás, habrá que formar, formar, formarnos nosotros para poder transformar y transformar el entorno, y el entorno de nuestros hijos en la familia, el entorno de nuestros hijos en la escuela, el entorno de nuestros hijos con sus amigos, ¿no? En el caso de la comisión, ¿quién denuncia porque el niño o niña no tiene en muchas ocasiones ni siquiera la conciencia de saber que puede defenderse ese tipo de cosas? ¿Quiénes son familiares? ¿Quién va a la comisión a señalar este tipo de casos? A presentar quejas. O en las procuradurías. Fíjate que regularmente sí son los adultos, ¿no? Cuando recibimos quejas, este, cuando un niño ha sido víctima de, por ejemplo, de abuso sexual en alguna escuela, o ha sido víctima de maltrato por algún servidor público, este, los papás son los que acuden, pero al final de cuentas... Cuando pasen la familia, ¿qué? Eso de tener esa concepción de que los niños no tendrían la capacidad, claro que tienen la capacidad en todos los aspectos, y también tiene que ver con... No, pero tal vez de acudir a la procuraduría, a la fiscalía, eso ya es mucho más complejo, ¿no? Hay etapas de desarrollo de la niñez, inclusive los servidores públicos como nosotros tendremos que estar capacitados, inclusive, para tomar ese tipo de, hacer ese tipo de entrevistas y hacer entrevistas amigables con los niños para poder lograr que te platiquen, ¿no? Detectar el tipo y el nivel de violencia que están viviendo los mismos niños, y no es necesario que un niño vaya, cuando hay un reporte, o sea, también nosotros tendríamos que ir a levantar la entrevista para determinar la vulneración de los derechos. Y eso es un debate que no logramos avanzar en cuando se construyó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, porque en principio se estaba establecido que pudieran acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las distintas comisiones armonizadas, las leyes, y fue en esa insistencia de cómo ellos iban a presentarse, a hacerlo. Estaba, de cuando se discutió en la Cámara de Senadores y pasó a la Cámara de Diputados, estaba plasmado que se podía, pero ahí pues, este, tuvieron que ver mucho las asociaciones de padres de familia, pero me parece es un tema en que podemos seguir avanzando, porque por desgracia, el derecho menos atendido de las niñas, niños y adolescentes tiene que ver con el de participar. Es decir, a ellos no se les pregunta, no se les toma en cuenta cuando hay que preguntarles qué es lo que están pensando, sintiendo, y también exigiendo. El único ejercicio, bueno, hay algunos ejercicios, pero uno importante que me ha parecido que se ha hecho a nivel nacional, es el que está haciendo el Instituto Nacional Electoral de una consulta, y que ahora los segmentó, ahora los hizo, pero hoy los segmentó por edades, y que eso es muy importante porque te das cuenta qué es lo que están opinando, y a partir de ello, pues, es una herramienta que los gobiernos, digo, ahora nosotros lo estamos viendo en la Cámara de Diputados, cómo retomarla para que a partir de lo que piensan y sienten, y proponen, pues, podamos hacer cosas. Y después, porque no hay cultura de la participación, ¿no? Y que es un espacio, perdón, a nivel nacional, este tema que tiene el Instituto, y, bueno, abordar justo este tema, que fue en el 2018, el tema fue, y la reflexión de los niños, giró en que no existen suficientes espacios de participación donde ellos puedan opinar. Tenías que dar un dato para leer los mensajes, me quedan tres minutos. Perdón, el dato es de que en las opiniones que tenían ahora en esta consulta, uno muy importante es de que piensan que la violencia es normal, es decir, se está normalizando la violencia, y ese... Ya no lo ven ni siquiera como un asunto denunciable. 9598, ¿qué opinan de los niños que están trabajando en el crimen organizado? Pues es una realidad... No, pues es una tragedia, y finalmente ahí también habla, no solamente lo que tienen que ver los padres y las madres, sino que está haciendo en conjunto todo el Estado, lo que tiene que ver para que tengan la garantía de estudiar, la garantía de aquellos que puedan trabajar a partir de los 15 años, que lo hagan. Toño Gómez dice, Enrique, buen día, respecto del tema ley antichacla, mira, yo tengo hijos, adolescentes, y nunca he tenido necesidad de tocarlos, para educarlos, y ahí la llevan. Pero con esta ley, de verdad, existe una línea muy delgada para echar a perder la educación y formación de los hijos, porque así a mí sí me ha tocado ver a niños de 8 o 9 años gritarle y faltar el respeto a sus maestros y compañeros. Es ahí donde estamos comentando, ¿no? La formación comienza en casa, entonces, si en casa no estamos educando a nuestros hijos en el respeto, ¿no? Pasan este tipo de situaciones, entonces los niños no tienen esos límites, donde ellos, bueno, y deseas tu conciencia, ¿no? Pero también, y pueden transgredir también ellos mismos a otros niños. También te enseñaron a resolver los problemas. Claro. O sea, si te dicen que es gritando, tirando la chancla. Yo recuerdo algún comentario, perdón, que decía. Sí, claro, adelante. Y si dejas que te peguen, cuando llegues a casa, yo te voy a pegar también. No te dejes, ¿no? Entonces. ¿Cómo reproducimos la violencia de forma tan? Bueno, nos dice Rubén Alonso, que le mando un saludo, por cierto, dice, la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión reconoce los derechos de las audiencias. El IFT monitorea contenidos, incluso especiales dirigidos a niñas, niñas y adolescentes. Las autoridades competentes para intervenir, además de IFT, Segove, Educación y Salud. Pues si lo supervisa, el asunto es que uno escucha los programas de radio, escucha y ves tantas cosas. Y lo que tenemos ahí hay que discutir los horarios, por ejemplo, que es un tema en donde pues no hemos podido avanzar los demás, lo que tiene que ver con las clasificaciones. Entonces, me parece que todavía hay mucho que hacer en esa parte. Marta González, para seguir leyendo y ahorita te paso los halogos. Marta González dice, escuela de padres es mejor apostarle a la educación. Los programas para niños tienen mucha violencia, deben de hacer cumplir la ley y que no se transmite en televisión. Por favor, los niños deben tener obligaciones, que por eso hay tanto ni ni creen que el mundo los les debe. Escucha este señor y no cabe duda que está hecho desde escritorio. Ridículo lo que dice, si un adulto creció con violencia, sus hijos van a crecer igual. ¿De dónde quiere que los padres tomen consistencia? Bueno, es lo que has dicho en realidad sobre este tema. Solo decir que es cierto que la televisión tiene mucho sentido, lo que sucede, lo que hablamos de Laura Bozzo, pero también es cierto que si nos educamos mejor, tenemos posibilidad de enfrentar ese tipo de cosas de otra manera. Si tenemos más solidez desde casa, en la escuela, porque pues hay países donde se emite violencia desde los medios, casi en todos los países del mundo, y algunos terminan en violencia entre el interior de las familias y otros no. ¿Por qué? Porque creo que hay otros mecanismos para poderlos procesar. Claro, y a fin en casa tú determinas también qué programas ver, pero cuando en esos programas de lo que ves es violencia, es todo, sexualidad, es no hay contenidos adecuados para formar, pues no hay opciones, claramente, o si buscas opciones te cuestan muchísimo dinero. Muy caro. Y la mayoría de las familias en México no tienen dinero para pagar ese tipo de contenidos. Nos vamos con este tema, nos dice Terminación 1703. Muy buenos días, ¿qué tan delicado es que una madre finja que se va de viaje con sus hijos? No sucede así, y en este tenor de ideas, le diga a sus hijos que le mientan a su padre, se va hasta el país, y ellos están cerca del hogar conyugal, escondidos con la abuela materna en materia de pérdida de la patria potestad, pregunta. Saludos a todos, muchas gracias por tocar temas. En sí les aclaro que regresó, la madre fue un motivo obvio de separación, como para qué mentir y dañar así a tus propios hijos. Bueno, se viven tragedias y siempre los más afectados son las niñas y los niños. Verónica Juárez, gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti, felicitarte el que podamos abordar este tema que es sustancial, las niñas, niños y adolescentes representan más de un tercio de la población en México, y me parece que hablar e invitarlos también es un pendiente que aún tenemos en la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Verónica Andrade, que me dice que le mostramos un video a Pablo, le hemos, viene el miércoles, entonces pues aquí se lo mostramos. Tomás, gracias. Gracias a ti, y bueno, ya se dio la estadística nacional, en Jalisco son tres millones. Bien, gracias. Vamos al corte y regresamos para hablar del tema Carlos Lomeli. Hay dos minutos, Carlos Lomeli dejó su cargo como delegado de programas sociales en Jalisco ya hace algún tiempito, pero esta semana en un par de entrevistas que concedió a medios locales aquí de Jalisco, dijo que que pues solo está esperando que termine la Secretaría de la Función Pública de hacer el análisis de si hay o no conflicto de interés entre el cargo de Lomeli y sus o las empresas cercanas salen términos de negocios farmacéuticos y dijo que en cuanto a la función pública lo absuelva de este problema volverá a ser el delegado. De este tema nos habla Julián Atilano este viernes. Julián, ¿cómo estás? Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, excelente. Dale. A la orden, dale. Dale. Esta semana en distintas entrevistas Carlos Lomeli señaló que en cuestión de día regresará como delegado federal en Jalisco. Sin embargo, si sale a cacarear su regreso antes de la resolución de la Secretaría de la Función Pública o está mintiendo o está señalando que ya hubo un acuerdo político tras bambalinas. Si es esto último, estará mostrando que en el gobierno de López Obrador hay impunidad, pero si está mintiendo y la función pública sostiene que incurrió en actos ilegales, el exdelegado estará abriendo la puerta de su destierro y su reputación se manchará aún más. Al empresario farmacéutico le falta prudencia, carece de tacto político. Si está tan seguro de salir limpio de las investigaciones, ¿por qué no espera que se haga oficial? Sus declaraciones solo entorpecen las siete investigaciones en su contra. Se ha dicho que la prisa de Carlos Lomelí se debe a que Antonio Pérez Garibay, excandidato a senador, ha levantado la mano para ocupar el cargo de superdelegado. Esto supondría que las declaraciones del exdelegado muestran que es un cacique local, alguien que se siente dueño de la representación de Morena en Jalisco. Incluso, en las diferentes entrevistas que realizó esta semana, también dijo que estaría en la boleta electoral de dos mil veintiuno. Su ambición lo está cegando. ¿Acaso pensará que el crecimiento de Morena en Jalisco se debe a su participación? ¿Será que por sí mismo puede ganar una alcaldía? ¿No considera que actualmente es uno de los políticos más desprestigiados en el ámbito local? Morena en Jalisco ha mostrado su apoyo por Lomelí. No podría ser de otra manera. Sin embargo, no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta que el exdelegado es un pasivo político. En lugar de sumar, le resta. Es posible que gracias a él se puedan financiar muchas campañas, pero con estos últimos escándalos, quien se tome la foto con Lomelí será percibido como alguien cercano a distintos actos de corrupción. Dentro de la misma izquierda jalisciense, sectores progresistas que cada día están más decepcionados con el gobierno de Enrique Alfaro, no consideran que la alternativa a Movimiento Ciudadano sea el partido que representa a Carlos Lomelí. De esa manera, el apoyo que consiga Morena será únicamente su voto duro, pero este no será suficiente para ganar las elecciones. Finalmente, las declaraciones apresuradas de Lomelí mostraron a un personaje que a todas luces busca tener el control político de un partido que todavía no termina de convencer a los jaliscienses. Su reputación no implicaba a la misma velocidad que su búsqueda por el reflector. Enrique, muchas gracias. Un abrazo, buen fin de semana. Igualmente, saludos. El comentario de todos los viernes de Julián Atilano, sociólogo, analista político, que nos comparte algunas de sus reflexiones del tema, de los principales temas de la semana. Nos pregunta siete nueve quince, es cierto que Lomelí tiene partido local por si le falla Morena, no que tenga yo conocimiento, hay algunas nuevas organizaciones que se están convirtiendo en partido, pero en este momento que lo tenga rastreado, no lo sé. Aquí deseamos que participar ahorita Enrique, nos dice Alfredo Jaciel, si eran Verónica Juárez, que es diputada federal del PRD y quien impulsó la ley de para la protección de niños, niñas y adolescentes en dos mil catorce, siendo diputada federal, y Tomás Trinidad López, responsable del área de niñas, niños y adolescentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Buenos días, no han tomado en cuenta que el deterioro de la educación de los niños es que los crían las abuelas, quiero decir que desde que los crían las abuelas, bueno, no son las, por supuesto, las abuelas, sino nuestro modelo social y económico que que hace imposible que los padres puedan pasar tiempo con sus hijos, yo creo que más bien tendríamos que poner el acento ahí, y que si sabemos que en este momento para más o menos sacar los gastos mensuales tiene que trabajar mamá y papá, y apenas salen salen las cuentas, pues ahí los los abuelos juegan un papel fundamental, yo creo que habrá abuelos que ejercen mejor su labor que otros, no me parece ni siquiera que sea el tema debatir fundamental, sino que uno, el Estado no hace lo necesario para que existan guarderías para los, para las madres trabajadoras, para los hombres trabajadores que puedan tener seguros a sus hijos y en un espacio armónico, y también yo creo las empresas no han entendido y no se han transformado como para facilitar esa convivencia entre entre padres e hijos, y yo creo que eso termina deteriorando mucho la relación. Miguel Ramírez sobre el caso de Antonio Gloria, ojalá sea solo un error del juez, la detención de Antonio Gloria, de no ser así, ojalá se investigue y se le retire su cargo, ¿cómo es posible que se gira un orden de aprehensión por tan absurda acusación? Miguel, de aquí al lunes lo sabremos, creo que es un caso que que parecía, pues digamos, constreñido a ciertas características, no, pues realmente que no comience en esta administración, hablamos de una investigación de la Contraloría de dos mil dieciséis, después se presenta la denuncia por la compra de esta casa, la casa de Chicago, pero que denunció el PRI en su momento, pero veremos, veremos qué hace el juez, si todo parece endeble, la fiscalía ha sido muy hermética en este tema, no buscamos información desde temprana hora, básicamente lo que tenemos es su comunicado, una entrevista que pude hacer en televisión con el con el vocero, y la fiscalía pues no se posiciona sobre los temas fundamentales, si ya prescribió o no prescribió, cuál es el vínculo entre la empresa y y gloria, se presentan en este momento los alegatos de un lado y de otro, de parte de los abogados defensores y de parte de de en este caso de de la fiscalía, cada quien tendrá que sostener su su postura, veremos en qué concluye, esperamos que sea apegado estado de derecho, que no haya presiones sobre los jueces, que no haya presiones de ningún tipo, si se puede comprobar el vínculo de gloria con la propiedad, con con esa adquisición, que se comience proceso, sino que se quede en libertad, creo que el estado de derecho tiene que estar por encima de todo. Víctor Mota es triste lo que hacen tus invitados porque hablan de los derechos de los niños, de las prohibiciones que deberán de cumplir los adultos, del obvio que es la ausencia de valores, pero no escucho una sola herramienta para educar. Bueno, en realidad no era el debate que teníamos Víctor, sino el debate que teníamos era a raíz de lo que se aprobó en Sinaloa, que es la ley antichangla, más o menos por ahí va el debate, pero haremos otro programa Víctor, creo los viernes lo vamos a dedicar asunto a esta naturaleza para abordar precisamente lo que sostienes. Nos vamos próximo lunes, estamos aquí en Caracara, que tengan todos un muy buen fin de semana y continuamos la conversación el próximo lunes a las nueve.